Yep, hola, sábado por la mañana, día 14, mañana es día 15, ¿qué pasa mañana? ¿qué pasa mañana? Mañana es el trail de Where is the Limit en Lozoyuela, Madrid, y estamos aquí en la sede de Where is the Limit preparándolo todo. Mirad, 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 mirad. Todo esto, todas estas cajas, es lo que nos vamos a llevar hacia el trail. Ahora tenemos el autobús que nos está esperando aquí en la esquina, vamos a cargar todo este material y nos iremos a buscar en el punto de encuentro, que es delante del restaurante Bua aquí en Barcelona, al equipo que viene, a todos los participantes que vienen desde aquí de Barcelona. Y nos iremos hacia Madrid, un viaje alucinante, que ya iremos, iré entrevistando a gente y contando cosas. Y luego allí en Madrid vamos a alojarnos en el hotel Trip Melia Alameda, que es una pasada, nos están esperando y seguro que nos van a cuidar como unos reyes, porque ya me los conozco y ha estado allí. Y nos reuniremos con el resto del equipo. Y al día siguiente, trail. Así que vamos para allá, estoy súper emocionada. Esto no se para, porque no hay manera de parar. Ayer visto lo he visto, me fui a dormir tarde, hoy me he levantado, pero con tanta ilusión y con tantas ganas para hacer esto tan chulo con todo el equipo de Where is the Limit. Todo cargado y ya estamos en el autobús que tenemos en exclusiva para la gente de Where is the Limit. Vamos a subir. Y vamos en un autocar de lujo, donde tenemos electricidad, tenemos de todo. Y unos señores fantásticos aquí. Y wifi. Que nos van a llevar. Y wifi, para que podamos estar todo el rato tuituendo y diciendo por dónde vamos, por dónde vamos, dónde llegaremos. Y lo que haga falta. Y gasolina. Y gasolina. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Chicas guapas. No, chicas guapas. Vamos a recoger más adelante. Ahora vienen las chicas guapas. No os preocupéis que vais a ver qué pedazo de chicas guapas, atletas fuertes que tenemos en el club. Pues ya hemos llegado al primer punto de recogida. Los chicos de Barcelona delante del Hotel Buu. ¿Dónde nos vamos, chicos? ¡A mí! Hay que repetir que no se ha entendido nada. No se ha entendido nada. ¿Dónde vamos a ir, chicos? ¡A mí! ¿A hacer qué? ¡A correr! ¿Qué hago? Vamos a correr el trail de... ¡Locomorera! En... ¡Balí! ¡Bien! Lo hemos conseguido. ¡Venga, para arriba! Esto sí que es un logro. El San Juanito ha llegado a la hora. Y la vieron. Es que dormía en el bus. Ya hemos llegado. Aquí lo dice en la placa de la puerta. ¡Por fin hemos llegado! Sorprendiendo a Valentí en su habitación, poniéndose a... No, pintándose. ¡Qué, Valentí! A ver, un consejo para el día antes del trail. Me ha sorprendido tanto que tengo el guión aprendido. Para el día antes del trail, lo mejor es atuendarse como corredor y salir corriendo por la puerta. ¡Venga! ¡Hasta la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Ambas! Momento bufet. Mirad qué cosas más sanas que nos han preparado aquí. Aquí no tan sano. Aquí no tan sano, pero bueno, que también hay que alimentarse. Mirafrutas, flan, muy bien presentado. Oye, tenemos de todo. ¡Ay, un momento que me he dejado aquí! A ver, hombre, pasta, que es importante. Mirad qué patatas, qué patatas, qué buena pinza, a ver qué más. Aquí hay más cosas. Esta gente nos está cuidando muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ha encontrado a Miriam. Miriam es la que nos puede aconsejar mejor. Miriam Malvero. Te va a dar comida, ¿no? Arroba. Miriam Malvero. Tal como suena. Ni barra baja ni nada. Nada, nada. ¿Qué podemos tener antes de un tren? Exactamente. Es una pequeña sorpresa. Bueno, yo, que puedo decir antes de un tren de corta distancia, pero me voy a dar risca. Arriesga. Voy a empezar por una ensalada, así un poco ligera, con lechuga, tomate, cebolla, janahoria y sal. Y luego vamos a hacer un cartón de pasta. Muy bien. Perfecto. Para hacer un cartón de pasta, con tomate, ojo, de tipo, bueno, salsa mejor. No es por su casa, ¿no? Para que no te dista. Perfecto. Para beber agua. Agua. Agua con habitación. Y a dormir a cabo el pato. Dos horas. ¿Cuántas ya cenamos o qué? Dos horas para hacer la digestión. Dos horas para hacer la digestión. Sí. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos. ¿Mañana qué distancia haces? Vale, vamos a intentar. Tranquilo. Venga, campeona. Bienvenidos. Venga. Gracias. Yep, que por fin he encontrado a Pep Sánchez. Pep, que es... San Juanita. Me he ido a dar un beso. Dime. Airon Triax. Airon Triax. En Twitter. Y en Instagram también, ¿no? Ahí está igual. Vale. Bueno, Pep, yo casi lo podría considerar un pro, pero mejor, porque su vida es una puñetera aventura. Está en todas partes. ¿Se ha ido? ¿Dónde has ido? Cuéntanos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has estado? Bueno... En Costa Rica. En Costa Rica. En Marruecos. En Inglaterra. Aquí. En todos los sitios. No, para. Es un crack. Entonces, pregunta obligada para Pep. ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer la noche anterior de un trail? Sí. Bueno, empezamos. Todo lo contrario a lo que voy a hacer yo hoy. O sea, una buena carga de carbohidratos. Aquí lo vemos. Esto es lo que se debe... Yo porque me encanta, no porque mañana quiera correr, porque todavía no sé si correremos o no, pero bueno. Se quieren de marcha. Esa es la intención. Hidratación. Hidratación básica. Esto es agua, ¿no? Sí, pero no tienen de la buena aquí. Ah, vale, vale. Nos están tratando genial, pero la buena buena, la doble o nada, no la tienen. No la tienen. Bueno. Estamos en Madrid, estamos en Madrid. Estamos en Madrid. Y nada, pues nada. Descansar, dormir 7-8 horitas mínimo, una buena carga de carbohidratos y agua, cerveza no. Y correr mañana a muerte, que es lo que hay. Muy bien, Pep. ¿Eh? Que te hagan caso y que les vaya muy bien, ¿no? Y yo de pro nada. O sea, yo soy un matado como todos, pero un poco más loco. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pasa que está como una cabra. Venga, Pep. Nos vemos mañana. Venga. Por fin, con Miriam. Relax. Mirad qué parquecito que hay aquí en el hotel para estar tranquilas. Vamos a recostarnos en el sofá. Después de unas cuantas horas en el autocar. Claro, no nos veis súper desaliñadas. No pasa nada. Mañana estaremos divinas. Después de unas cuantas horas de autocar. Pero vamos a hacer la pregunta obligada a Miriam. Arroba Miriam Ruina en Instagram. Ahí digo, perdón, 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 perdón. En Twitter. Y go barra baja Miriam en Instagram. Madre mía. Al final me lo voy a aprender y todo. Miriam. Dime. Algo que tú crees obligado o es lo que crees que se tendría que hacer la noche anterior de un trail. Una noche tal como esta. Bueno, lo que tenemos que hacer sobre todo es descansar. ¿Descansar? Es importantísimo. Yo creo que es importante que no te toque un compañero de habitación que ronque. ¿Vale? Porque si no la hemos jodido. Yo voy a dormir con mi hermano. Así que lo tengo mal. No voy a descansar. Ni que ronque, ni que hable mucho, ni que quiera salir de fiesta. Ni que intente buscar rollo porque tampoco puedes dormir. No, el día antes hay que dormir y al menos siete horitas es lo que vaya bien. ¿Y cuánto tiempo antes te levantas del trail tú? Es decir, para desayunar y esas cosas. Hombre, al menos comer un par de horitas antes. Un par de horitas antes y tampoco comer mucho, ¿no? Por las distancias que vamos a hacer. Ni comer mucho ni probar cosas nuevas. Exactamente. Eso es muy importante. Días anteriores, historias, nada de hacer pruebas raras. Nada. Nada de ponerse bambas nuevas a estrenar. Nada de comer picante. Es decir, los experimentos los dejamos por el día a día. Miriam, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana yo 22. Madre mía, ya nos lo dijo, ¿eh? Es que es una crack. Miedo. ¿Quién ha dicho miedo? Nada. Bueno, Miriam, yo ya no puedo más. Creo que ya estoy un poco cansada por hoy. Me voy a dormir. Comer y dormir. Exactamente. Y mañana será otro día. Mucha suerte para todos los del trail. ¡Vamos!